¡Hola, amigos! ¡Yo soy el Revisor! Hoy vamos a aprender cosas sobre mi especie. Eso es el Trodon, el dinosaurio más listo. Venid todos conmigo en el Dinotren. ¡Pasajeros al tren! ¡Todos al tren! ¡Todos al tren! Había una vez una mamá, Teranodon, se hacía llamar. Sentada en sonido, oyó algo raro y dijo... Parece que la hora ya ha llegado. Uno a uno, ahí los ves. ¡Son Teranodones! ¡Un, dos, tres! Seréis Tiny, Shiny, Don. Pero Tiny dijo... ¡Mamá, hay una más! El último bebé era diferente, con dientes, rabo y los ojos verdes. No se parecía a los demás. ¿Acaso es esta de verdad mi mamá? Entonces la señora Teranodon dijo... Esta es tu familia y yo soy tu mamá. Eres diferente y eso te hace interesante. Aquí los dinosaurios somos gente tolerante. Nos vamos, Buddy, de vacaciones, desde la estación de los Teranodones. Descubriremos el mundo muy, muy bien cuando el revisor nos diga... ¡Todos al tren! ¡Todos al tren! ¡Todos al tren! ¡Todos al tren! ¡Nos vamos todos! ¡Todos, todos, todos, todos! ¡Todos al tren! Un dinosaurio listo. Vale. Giran, giran, giran. Seguid las conchas con atención. A ver, ¿cuál tiene debajo el bicho? ¡Esa! ¡Vaya suerte! ¡Muy bien! Giran, giran, giran. Este bicho, ¿dónde estará? ¿Ahora cuál es? ¡Ese! ¡Vaya, Buddy, qué bien se te da este juego! Supongo que tengo buena memoria. ¿Puedo jugar ya ahora, Buddy? ¡Claro, Don! ¡Adelante! Vale, Don. Giran, giran, giran. A ver. Ahora, ¿dónde está el bicho? En ninguno. ¿Qué? ¿Dónde está el bicho? Me lo he comido. Ya me he cansado de los juegos de memoria. Me voy a pescar con papá. ¡A pescar! Yo también voy. Bueno, solo quedamos nosotras. Vamos a ver qué hace mamá. A de apatosaurio. B de branquiosaurio. C de coritosaurio. Buddy, ¿qué estás haciendo? ¿Eh? Ah, estoy recitando el abecedario. ¿Por qué? Porque quiero mejorar mi memoria. ¿Por qué? Porque cuando crezca, quiero trabajar en el dinotren de revisor. Y él se sabe el nombre de todos los dinosaurios. Es verdad que trabajo tan guay. Puede viajar en tren todo el tiempo. Eso es porque es un troodón. Son los dinosaurios más listos. Sí, siempre dice lo mismo. Los troodones sí que son listos porque se acuerdan de todo. Ah, por eso estabas memorizando el abecedario de los dinosaurios. Quizás yo también debería hacerlo. Mamá, ¿por qué crees que los troodones pueden memorizar tan bien las cosas? Bueno, porque no les preguntamos. ¡Ah! O sea que vamos a subir al dinotren. Claro. El revisor responderá a todas vuestras preguntas. ¡Bien! ¡El dinotren! ¡Yujú! Ya sé, niños. Contraré billetes para Villatroodón. Nunca os he llevado allí. ¡Oh, excelente decisión! Allí es donde está el cocherón del dinotren. ¿La placa giratoria? ¿El sitio donde se le da la vuelta al dinotren? Exacto, Buddy. Se le da la vuelta para poder volver a casa. Por eso se llama cocherón circular. Porque es como un círculo, ¿sabes? ¡Bien! ¡Ahí! ¡Llega el trinotren! ¡Pasajeros al tren! ¡Billetes, billetes, por favor! ¡Buenos días, señor revisor! ¡Hola, Buddy, Tiny, señora P! ¿A dónde vais hoy? ¡A Villa Troodón! ¡Mi parada favorita! ¡Qué bien! ¿Vais a averiguar cosas sobre los trodones? ¡Sí! Queremos averiguar cómo puedes recordar tantas cosas. ¡Buena pregunta! Los trodones tenemos cerebros grandes, lo que significa que nuestra memoria es excelente. Y una buena memoria es muy importante para mi trabajo de revisor. Tengo que recordar cómo arreglar el dinotren. Tengo que recordar cómo arreglar el dinotren, si hay alguna avería. Tengo que recordar los horarios de los trenes y todas las paradas. Eso significa que debo recordar todas las especies y tipos de dinosaurios. Cuando yo era un pequeño trotón... ¡Oh, cómo habrá ido a parar eso ahí! ¿Qué más da? Cuando era pequeño, de mayor quería ser revisor. ¡Nosotros, de mayores, también queremos ser revisores! ¡Mi madre me hacía repetir las especies de los dinosaurios una y otra vez hasta memorizarlas! Así es como se hace. Hay que practicar una y otra vez. Me encantaba recitar el abecedario de los dinosaurios. ¡A mí también! ¡A de apatosaurio! ¡B de brachiosaurio! ¡C de... ¡Coritosaurio! ¡Coritosaurio! ¡Sí! Parece difícil memorizar todas las especies de dinosaurios. ¿Me ayudas a hacerlo, Buddy? ¡Claro que sí! ¿Sabéis? Creo que aprenderíais las especies de dinosaurios más fácilmente si supierais la canción. ¡Guay! ¿Hay alguna canción? ¡Cántalo, cántalo, por favor! ¡Oh, por Dios! ¡No estoy preparado! No sé yo si los pasajeros me querrán oír cantar. ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, cántela! ¡Vamos! ¡Venga! ¿En serio? ¡Sí, por favor! ¡A de apatosaurio! ¡B de brachiosaurio! ¡C de... ¡Colitosaurio! ¡Dandeínónico! ¡E de neosaurio! ¡F de farrosaurio! ¡G de divino! ¡H de adrosaurio! ¡I de guanadón! ¡J de chocartosaurio! ¡Vamos todos! ¡Es el abecedario! ¡Hey, hey, hey! ¡Tenéis que venir! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Al ejercitar vuestra memoria os vais a divertir! ¿Dónde estábamos? ¡Venga! ¡K! ¡Gentrosaurio! ¡E! ¡Lanteosaurio! ¡M! ¡Megadosaurio! ¡N! ¡Nodosaurio! ¡O! ¡Ornitomino! ¡B! ¡Parasaurolófo! ¡U! ¡Cuántasaurio! ¡R! ¡Raptatón! ¡S! ¡Sarcolestes! ¡T! ¡Tiranosaurio! ¡Y ahora es! ¡Es hora de bailar! ¡Hey, hey, hey! ¡Tenéis que venir! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Al ejercitar vuestra memoria os vais a divertir! ¡Darribaú! ¡J-Raptor! ¡V! ¡Velociraptor! ¡V-W! ¡W-W! ¡Buenanosaurio! ¡X! ¡S! 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 Gracias por ver el video